Hace pocos minutos terminó una reunión entre el alcalde de Medellín y las agremiaciones de taxistas que pretendían manifestarse el día de mañana. Mucha atención porque seis de las siete agremiaciones de este servicio público de la ciudad prestará sus servicios con normalidad en el día de mañana y no se unirán a ninguna manifestación. Esta decisión fue tomada en una reunión extraordinaria entre los representantes del gremio transportador individual, la Secretaría de Movilidad y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El compromiso entre los taxistas y la alcaldía es continuar transportando a los medellinenses y ciudadanos metropolitanos, toda vez que según los agremiados hay garantías para elaborar. Quienes no se sumarán a la manifestación esperan que su trabajo sea respetado como quedó pactado en esta reunión. Los detalles de esta situación mañana en nuestra emisión de las 12 del mediodía.